Hola incondicionales, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Bunker y les quiero contar que estamos en cuartos de final del campeonato de CONCACAF Sub-20 y enfrentaremos a Costa Rica el día de mañana en punto de las 5.06 en el estadio Sergio León Chávez. Pero aquí lo más importante de todo es que el pase, bueno, este partido no solamente nos da el pase a semifinales del torneo, sino que también nos da un boleto a la Copa del Mundo Sub-20 en Chile 20-25. Así que vamos con todo para obtener un nuevo triunfo y conseguir este boleto y el pase a las semifinales. Y el trabajo no ha parado después de nuestro partido ante Panamá, domingo, lunes y martes se trabajó, se hizo trabajo regenerativo, táctico y bueno, el día de hoy al término del entrenamiento platicamos con alguno de nuestros jugadores y esto fue lo que nos dijeron. No, yo creo que yo veo al equipo muy confiado y con ganas de obtener ese boleto al mundial el miércoles contra Costa Rica. Yo veo al equipo, la verdad, muy bien, muy motivado por lo que se viene, por lo que representa el juego y creo que en primer momento vamos a conseguir la victoria, la verdad, el equipo está muy unido. Es muy bien, me sentí muy bien en el entrenamiento, yo veo al equipo muy metido y pues tienen claro el objetivo a lo que vamos, que es a ganar. Me sentí bien, creo que el equipo está unido, está concentrado y enfocado en lo que ocupamos y en lo que vamos a hacer el día de mañana. Y como siempre se los decimos incondicionales, para nosotros su apoyo es fundamental y vital y sobre todo más en esta parte del torneo donde ya nos jugamos el boleto al mundial y el paseo a semifinales, por lo cual les recuerdo que en nuestras redes sociales pueden encontrar el link para que vengan a apoyarnos el día de mañana en punto de las 5 con 06 para nuestro partido ante Costa Rica en el estadio Sergio León Chávez. Y como siempre, antes de cada partido, nuestro profesor Eduardo Arce habló con los medios en rueda de prensa y esto fue lo que le preguntaron más o menos y esto fue lo que contestó. Marco, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que sabíamos que este es el partido que decide el boleto, pero siempre lo manejamos partido a partido. Desde que tomé esta selección nos hemos enfocado a trabajar partido a partido, a hacer la mejor versión colectiva de la Sub-20 y eso es lo que estamos buscando. Sabemos que tenemos un gran rival enfrente mañana y nosotros hacerlo nuestro. Y bueno, incondicionales, como siempre aquí les seguiremos informando todos sobre nuestra selección Sub-20 en el Búnker y si hay algo que ustedes quieran saber en específico sobre alguien de nuestro cuerpo técnico, sobre el staff, sobre los jugadores, déjenlo en los comentarios que nosotros los vamos a leer y vamos a intentar resolverles sus dudas, contestarles sus preguntas en el próximo Búnker. Así que muchas gracias incondicionales, los esperamos a todos con el apoyo para el partido de mañana. Vamos juntos por este boleto y por este triunfo.